Y ahora con Tito el Bambino, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en Tampa, de verdad saludar a todos los televidentes Vamos a estar haciendo un concierto aquí para toda la gente de Fiesta Máxima Así que felices y contentos de la vida Y por supuesto que tienes que hablar un poquito de tu bebé Claro que sí, ya está en la casa, está muy contento De verdad que un niño, gracias a Dios, lleno de salud Primero que nada, dándole la gloria a Dios por eso Lleno de vida, feliz y contento Así que estamos contentos, de verdad que sí Cuéntame de tus éxitos Pues mira, muchos éxitos, de verdad que gracias a Dios tenemos una carrera bastante intensa Y ahora estamos trabajando fuerte con lo que es el álbum Invicto El álbum Invicto, que es el álbum nuevo que vamos a lanzar en el mes de noviembre Pero ya estamos con el primer sencillo que se llama Dame la Ola Que ya estaré mostrando el vídeo próximamente Así que eso es lo que tenemos al momento Y buenísima la canción Muchas gracias Tito por estar compartiendo las cámaras con Univision Un besito, te adoramos 925 Náxima punto com